Anoche salí con una mujer Nunca se olvida, no, no Guau, guau Y no pude dormir Guau, guau Y no pude dormir Yo creía que todo Que todo era el final Que ya nadie podía Hacerme sentir igual, no, no Por suerte, amigos Yo me equivoqué Todavía me queda Mucho por recorrer Me late, me late, me late El corazón, tengo taquicardia ¡Ay, sí, señor! Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia ¡Ay, sí, señor! No, no Hay pulso, hay pulso Oh, no, 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 no Hay pulso, hay pulso Anoche salí con esa mujer Que me hizo ver las estrellas Anoche salí con esa mujer Que me sacó del planeta No, no, no Guau, guau Y no pude dormir Guau, guau Y no pude dormir Yo creía que todo Que todo era el final Que ya nadie podía Hacerme sentir igual Hacerme sentir igual, no, no Por suerte, amigos Yo me equivoqué Todavía me queda Mucho por recorrer Me late, me late Me late, me late el corazón Tengo taquicardia ¡Ay, sí, señor! Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia ¡Ay, sí, señor! No, no Hay pulso, hay pulso Oh, no, 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 no Hay pulso, hay pulso Oh, no, no, no Hay pulso, hay pulso Oh, no, 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 no Hay pulso, hay pulso Que linda menina Que tengo en Panamá Que linda menina Que tengo en Panamá ¡Ay, sí, señor! Hay pulso, hay pulso Tengo taquicardia ¡Ay, sí, señor! Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia ¡Ay, sí, señor! Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia ¡Ay, sí, señor! Anoche sale con el zampar ¡Oh, oh, 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 oh! Anoche ¡Anoche! 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 ¡Anoche!